¡Beto! ¡Venga que se largue! ¡Que se largue que me ha terminado un doy al palo! ¡Lárguense! Esto de ti no se te para, yo me voy. Esto de ti no se te para, yo me voy. ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ya va! ¡Lárguense! 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 Bueno mi gente, hoy vamos para casa de Beto Jaraba. A mamá le gallo como siempre. Como todos los días papi. Él no se salva ni un día con nosotros. ¡Mirra! ¡Mirra! ¡Ey! ¡Anda con una vieja ya! ¿Sabe que la está sobando? ¡Ay papi! ¿Sobando? ¿Será? ¡Sobando! ¡Vamos a esperar para ver qué está haciendo! ¿Será que la está sobando? ¡Vamos a meter! ¡Tú sabes que él es sobando! ¡Venga que tú sabes que él es sobando! ¡Ey! ¡Pero no! ¡Ey! ¡La está obligando a que se vaya! ¡Se va a encerrar con él! ¡Ay! ¡Se va a encerrar con él papi! ¡Ay! ¡Ay patita! ¡Ay! ¡Mirra! ¡Mirra! ¡Se roban! ¡Ven! ¡Venimos mañana! ¡Ven acá! ¡Tengo una idea! ¡Ven acá hombre! ¡Vamos a dañarle el rato con la vieja! ¡Ven! ¡Ven! ¿O no puede? ¡¿Está miedo hacerlo?! ¡Dáñale el burbuen! ¡Yo no estoy de acuerdo con eso Richard! ¡Richard! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Curre! Si fueras tú Richard como... ¡No! Yo sé que no está bien pero ¿qué importa? Llega, llega, llega. Llega, mucha, cuídate. Mírate, mi amor, mírate. Muy bien. Mírate. Mírate. ¿Estás bueno o está bueno? Que te pare porque así no hacemos nada. Que te pare, pero no te pare. No, no, rápido. Pueden vernos, pueden ver. Sí, bien, para ver. No, no, no. Ven, ven. Ahí hay agua. No, 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 no. No, no, no. Espérate. Espérate, ya va. No, espérate. Espérate, ya va. Ay, aquí. Uy, está bueno. No, 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 no. Echa el chapa ahí. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oye. A ver si tiene agua. Espérate ahí. Espérate. 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 Beto. ¿Qué estás haciendo, Beto? No me jodas, cálmate. Aguántate un momento. No, no estoy de acuerdo con esto. Ey, Beto. No me jodas. ¿Qué estás haciendo? Espérate, respérate. ¿Respérate cómo? Espérate un momento. ¿Ah? Yo me voy a grabar. ¿Quién no va a grabar? ¿Por qué? Porque ando mal. ¿Mal de qué? Me siento mal. Me siento mal. Pero estás rápido, hombre. Me estoy culpando. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú por qué demoras tanto para salir? Ay. Ay. ¡Abre esa puerta! Eh. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué pasó? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que veníamos a buscarte para grabar. No, no, no. Yo no voy a grabar. Yo me siento mal. No creo. ¿Cómo? Tengo mucho dolor de cabeza. Váyanse para allá. Váyanse. ¿Pero por qué? No, no, no. Váyanse. Váyanse. A mí se me quita eso acostado. Sí, pero nos tenemos que comprarme unas pastillas. No, 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 no. Váyanse para allá. Pero que van a ver para acá, hombre. Váyanse para allá. Pero que van a ver para acá, hombre. Váyanse para allá. Ahí, ahí, ahí. Regálame agua ahí. No, no tengo agua. Yo no lleno agua. Ay. Ve todo. Que el agua no se niega. Sí, no se niega. Ven, ven. Vamos a hacer unas cosas aquí. No, 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 no. Vamos a viajar en estos días. Entonces tenemos que hablar algo. Bueno, ya espérense un momentito. Cinco minutos, hombre. Un momentito. Veo. Me voy a poner algo, hijo. No, no, vean acá, pero. Ven acá, Beto. Dime la verdad. Tú estás con alguien ahí. Estás con alguien ahí. Con nadie. No creo. No, Beto. Seguro. Seguro, eh. Váyanse. 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 Tú me lo ven. Tú eres una muerta. Ay mami, me lo ven. Ustedes no van a acuerdas de lo que son ustedes. Hombre, no jodanme. Ustedes deben hacerme dañar el polvo. Míjome, no jodanme. Échame, pero me lo van a saber. Que va a saber. No vale tres meses sin hacer nada. Me jodan y que me lo pegan ahora. Y ustedes deben joderme a mí. Hombre, no jodanme. A ustedes deben tener que me jodan así siempre. Nos jodan. Ven acá. Nosotros no sabíamos nada de lo que estaba ahí ahí. Nosotros no sabíamos nada. No sabíamos nada. No sabíamos nada. según tu te dañamos el polvo si, me lo dañaron, me lo dañaron me pegué 50 barras ay no jodas ay no jodas ay no jodas o mi madre yo creo que lo voy a colocar vea, vea, vea yo creo que le hicimos un favor a esta vieja si pero no dijiste esta mojoda viste como me invitó y te pintamos esta mojoda ay no jodas eh hicimos un favor la gente no jodas la gente no si nosotros no sabíamos nada ay no te he hecho para que la hinchabriz hombre yo vámonos vámonos ay vea Beto, Beto ay Beto espera que se largue que se largue que nos termine a un doy al paldo largueense 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 yo juro que nos vemos aqui largueense largueense ven aca Beto nosotros no sabíamos nada largueense 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 porque dejamos la hinchabriz yo te y a ti que nos dañamos ese polvo vamo 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 el viejo del sombrero sera que tiene secretos el viejo del sombrero para conseguir mujeres martes m am 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 las sen